Muy bien, aquí estamos en este segmento por una saluda hacia lo mejor con Ricardo Acuña y hoy vamos a hablar Ricardo sobre eso tanto gripe que hay en el país, yo escucho que mucha gente es que estoy con gripe y no solamente estoy con gripe sino de que muchas veces se le da mucho, mucha gripe. Claro Giovanni, es que mira, por ejemplo nosotros sabemos de que hay picos de epidemias que vienen verdad, a principios de este año tuvimos un pequeño pico de lo que fue la gripe H1N1, pero generalmente. Perdona Ricardo, se dice gripe o gripa, se usa los dos. Generalmente se dice gripe, hay gente que dice la gripa verdad, pero podemos decir nosotros claramente Giovanni, de que hay gripes durante todo el año, conocidas como la gripe estacionaria y todas hay veces son diferentes, por eso vamos a ver que hay veces a uno la gripe le da más fuerte que la otra y nosotros debemos de prepararnos para eso, ¿por qué? Porque la gripe muchas veces es necesaria, ayuda a purificar el cuerpo, pero no te debe hacer mucho daño. Otra cosa, no te debe dar tan seguido, uno es normal de que le dé dos, máximo tres gripes por año, pero una persona que ya le da todos los meses el gripe es una persona que está con las defensas bajas. Una persona, por ejemplo, que se pasa enfermando, que pasa estornudando. Entonces, y pasa una cosa, por ejemplo, con las personas asmáticas o con los pacientes con problemas bronquiales, ellos vienen, toman antibiótico, salen del problema, pero el antibiótico tiene un problema, que saca la infección, elimina el problema, pero también baja las defensas. ¿Qué es lo que pasa con el antibiótico? La palabra antibiótico quiere decir antivida, contra la vida, ¿verdad? Biótico es de vida, anti, contra, contra la vida, porque el antibiótico sintético llega al organismo con una misión, matar, liquidar, destruir, pero él no tiene el raciocinio, él no se da cuenta qué es bueno y qué es malo, entonces mata lo bueno, como también mata lo malo, elimina, pero baja las defensas. De ahí antibiótico, de ahí, perdón, Giovanni, la madre naturaleza, el criador, nos dio lo que conocemos hoy como antibióticos naturales, el ajo, la cebolla, el limón, son maravillosos. Y vamos a hacer un juguito de eso. Vamos a hacer un juguito para la gripe, un juguito para levantar las defensas. ¿Cuánto de agua? Perdón, Ricardo, perdón que lo... Agua vamos a poner muy poquita, porque recordemos... Y que ellos van poniendo atención, ¿verdad? Recordemos que esto lleva limón, entonces vamos a poner, este, ahí está bueno y agua. Poquito de agua, nada más. Ahora sí, Giovanni, vamos a poner unos, vamos a unos tres limones, este que está hermosote, vamos a ponerlo todo, mira. Lo estamos haciendo así, como usted lo haría en la casa también. Claro, claro. Ahora se puede utilizar, mira, el limón combate más de 150 enfermedades, Giovanni. Ajá. Y por ejemplo, el ajo, la cebolla y el limón. En algunos casos, recordemos que se le puede poner miel de abeja. ¿Por qué? Porque con miel de abeja tenemos un jarabe ahí buenísimo para la tos. Pero aquí vamos a tomarlo solo. Llevo dos. Porque estamos hablando que hay mucho paciente que se enferma y que es diabético. Entonces no le vamos a poner miel de abeja para que todos lo puedan tomar, ¿verdad? Ahora, si su hijito, si usted, para los chiquillos es bueno ponerles un poquito de miel de abeja. Ahí tenemos. Aquí tengo dos limones. Son tres. Vamos a ponerle dos tajaditas más. Dos tajaditas más. Nosotros aquí pusimos varios limones, Giovanni, y aquí tenemos varios ajos también. Pero, ¿por qué tenemos varios ajos? Porque digamos que vamos a hacer un jarabe para toda la familia. Ajá. Si fuera para toda la familia, pondríamos unos cuatro ajos y más limones. Pero aquí estamos hablando que este es un jarabe para una persona. Por lo tanto, solo le vamos a poner un ajito. Un ajito. Ok, aquí está el ajito. Ok, vamos a ponerle una tajadita de cebolla. Así. Vean esta así. Quitémosle una... Una vueltita. Una vueltita. Muy bien, muy bien. Ahora sí, eso lo ponemos. Vamos a cortarla aquí. Vamos a cortarla ahí, correcto. En dos. En dos. Como hacen los chefs famosos. Recordemos que también podríamos ponerle tomate si quisiéramos hacer un jugo para un paciente con problemas. Un paciente que quiere tomar algo para la próstata, esto mismo, le pone un tomate. Pero como aquí estamos hablando de solamente gripe, no le vamos a poner tomate. Ok. Porque este es un jarabe que sirve para el alma. Sirve para el alma. Y entonces podríamos ponerle también miel de abeja para el paciente hemático, para la tos, para la gripe. Si el paciente es diabético, no le ponemos nada. Nada más lo licuamos. Vamos a licuar. Así está. Ahí estamos. Ahí estamos. Buenísimo. Es un antibiótico natural. No le echamos agua. No. Un poquito. Nada más. ¿Para qué? Si ya el limón tiene. Ahí tenemos. Me dice cuánto tiene que dar vuelta, qué es. Vamos a ver. Ahí está. Ajo, cebolla y limón. Ajo, cebolla y limón. Algo importante sobre esto. Sin sal. Sin sal. Algo importante sobre esto. Toma. Toda la copa no. Aquí usted va a poner, calcule ahí. Ahí está bueno. Ahí. El tanto de una cucharada, cucharada y media. Repito que a esto se le puede poner miel de abeja. Vamos a ver a qué sabe eso. ¿Verdad? Para la tos, para la gripe. Ven. Una cucharada nada más. Buenísimo. No sabe feo. Ahora, a un chiquillo no le va a gustar, pero para el chiquito le ponemos miel de abeja. Miel de abeja. Ah. ¿Y cada cuánto se toma esto, Ricardo? Esto se puede tomar. Esto que nos tomamos, que son dos cucharadas, esto se puede tomar hasta cuatro veces al día. Importante, si al paciente el ajo le baja la presión, le quitamos el ajo y le ponemos un pedacito de rábano. Ajá. La naturaleza nos da para todos, Giovanni. Es maravilloso. Mira. Entonces, usted está tomando nota. Me encanta. Es una delicia. Está bueno. Está bueno. Es una delicia. Ahora le vamos a ver a los muchachos también. Ah. Giovanni. Todo el equipo ahora toma. Mira, uno empieza a tomar este jugo y toma el producto vida. El producto vida es un antídico. Yo tengo vida. Es este, ¿no? Ugo, sí. Más vitamina C que la naranja. ¿Cuál enfoca vida? Más calcio que la leche. Importante. Este es un producto que la medicina ayurveda ha sido utilizado en más, ha sido utilizado en más de 300 enfermedades, Giovanni. Es impresionante cómo baja los niveles de azúcar, cómo ayuda a combatir los problemas artríticos, la presión arterial. El vida es un anticancerígeno. Hoy por hoy es una de las plantas más utilizadas. Podemos decir el producto número uno en levantar el sistema inmunológico, en la prevención del cáncer que actualmente existe en el mercado. El producto vida. Giovanni, combinado con este jugo. No, este está rico. Sabe bien. Ese jugo usted lo agarra y lo pone en la ensalada. Sí, sí, riquísimo. ¿A la ensalada? Sí, yo he quedado. Así, así como está. Hasta que me van a ganar de hacerme una ensalada. Dígame una cosa, Giovanni, ¿qué es mejor echarle a una ensalada? Vinagre, mayonesa o echarle ese jugo. Sí, esto. Con aceite de oliva. Es calidad. Perdóneme. Y es natural. Esto nos aporta vida, esto nos aporta salud. Nosotros debemos de empezar a utilizar todo esto, Giovanni. O sea, en este aparato nosotros tenemos una máquina de hacer medicina y en todo lo que es chile dulce, piña, papaya, apio, cebolla murada, ajo. En todo eso tenemos medicina pura. Tenemos medicina pura, Giovanni. Es cuestión de aprender. Es cuestión de educarnos. ¿A qué? A comer mejor, a vivir mejor. Muy bien. Recuerden que nuestro deseo es que podamos ayudar también para evitar tantas enfermedades que hoy nos azotan y para también no solamente evitarlas, sino para quitarlas. Porque nosotros creemos que los productos y estos batiditos que estamos haciendo les van a ayudar bastante. Así que recuerde el número de macrobiótica. Mi salud, anótelo. Está apareciendo en la pantalla de su televisor. Téngalo ahí anotadito por aparte para que también usted entre semana pueda llamar a Ricardo y a todo el equipo de trabajo que son expertos en medicina natural para que ellos también le dé consejos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Giovanni. Un gusto. Y recuerde que continuamos con el programa. No se nos vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!